Vamos con Mario y Rubén. Artista internacional, los fans, y Rubén Álvarez. Nos hemos traído a los groupies. En este apartado lo que queremos es enseñar un poco una charla inspiracional sobre lo que es la experiencia de alguien que ya se ha consolidado con su trabajo, con su arte muy basado, evidentemente, en Photoshop, dentro del ecosistema creativo. Y alguien como Rubén Álvarez, que aquí donde lo veis tiene 22 añitos y que también ha conseguido ya parte de su sueño, empezar entrando con muchísima fuerza dentro de este ecosistema. Vamos a hacer este mano a mano. No sé, ya ahora sí que empezamos por Mario. Mario lo vamos a dejar solo en el escenario que tiene ya solera para ponerlo más nervioso. Y nada, todo es tuyo. Vamos a llamar a Madonna, a ver si viene. Madonna. Aquí la tienes. El wifi, sí. Mira, mientras que preparan a Mario. Mira, si hay alguien que se acuerda, ¿eh? ¿Dónde lo he puesto? Te lo había apuntado aquí en una diapositiva, para que no se me olvidara. Aquí está. El wifi es callao-bajo-presentación, es el nombre de la red, ¿vale? Y Adobe con la mayúscula, C, 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 T mayúscula, callao. O sea, Adobe callao con C, 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 C. Adobe, C, 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 C. O Superbuki. Las dos. Vale. Con las redes. A partir de ahora, tuitear como locos. ¿Están tuiteando? Natalia, tú vas siguiendo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario interesante? Lo digo porque aquí tenemos tres pósters, es una culada, también de las imágenes del Photoshop 25 aniversario, hay tres, y por aquí tenemos también camisetas y hay una bolsa, ¿vale? Entonces, a lo largo de las cosas, ahora mismo, va, échame una mano, Natalia, si quieres presentas, puedes ir abriendo tu presentación y te vas preparando y eso. Vale. Sí. Vale. Está estupendo así. ¿En qué versión aparecieron las capas? El primero que conteste por el tuit gana... Tiene derecho a pedir lo que quiera de lo que hay en la pesada. Hasta agotar existencias. Una cosa, ¿eh? Beatriz Vicente, Beatriz Vicente. Ven aquí, Beatriz. ¿Qué quieres? Una camiseta, una bolsa, te puedes levantar. Yo puedo. La camiseta es muy amazo, ¿eh? ¿Qué? ¿Estará bien? Sí, ¿te gusta? Un aplauso. Gracias. ¿Se me oye? No, no se me oye. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, ah, vale. Bueno, pues nada. Un segundito. Ya lo estoy mirando. Es que yo soy de PC, aunque no se lo veis. Y un presente, os quiero. En Pantera. Pues nada, buenas tardes. Ya me ha presentado Ana. Bueno, yo vengo aquí básicamente porque a mí hace unos meses me mandan un mail de Adobe, Estados Unidos, para meter unas imágenes mineras en el 25 aniversario de Photoshop, ¿no? Eso es así como muy normal. Es que me voy a comprar el pan, que te llamas a poner para esto. Eso es muy normal, ¿no? No te has importado, pero dices que sí, ha pesado una vez, no tranquilo. Y, bueno, entonces pues me ya han mandado de España. Oye, Mario, ¿por qué no vienes y me los cuentas y tal? No sé qué. Digo, pues bueno, pues habrá que ir. Así que nada. Yo vengo aquí, no, por desgracia no vengo aquí a hablaros de Photoshop. Porque como no había presupuesto para más, pues me voy a limitar a contar mi vida. Entonces, pues bueno, voy a ir con esta cosita tan guay. Yeah, a tope de power. Bueno. Pues a ver, yo voy a contar un poco mi vida. Hombre, va a ser una ponencia un poco práctica. No voy a venir aquí solamente a lucirme, por supuesto. Voy a contar un poco cómo Photoshop me ha ayudado, obviamente, a estar aquí hoy. Y para eso la mejor idea que se me ocurría realmente era contar como un niño cualquiera, como habéis sido cualquiera de vosotros, ¿no? Pues en base a pasarlo muy mal y a tener las ideas muy claras, ¿no? Pues consiguió acabar trabajando de ilustrador, ¿no? Que parece un poco como una especie de mito aquí en España y fuera de ella. Entonces, para eso lo que he hecho ha sido una especie de jugar con los conceptos de lo que me dijeron que tenía que hacer, lo que yo quería hacer y lo que acabó pasando. Y ninguna de las tres acertaron. Entonces, bueno, esto ya lo estáis aquí leyendo. No me voy a poner a enrollar porque tampoco me puedo comer el tiempo del resto de compis. Lo único, el asterisco en tonterías. Lo que pasa siempre. Niña, deja de dibujar, no hagas el tonto. Vale, ok. Que tiene 15 años, actúe de telesamen. No, error. Hay una conferencia que dio el ilustrador Puño, no sé si os suena, hace unos años aquí en el Mad in Spain, que estuvo absolutamente espectacular, hablando de por qué nosotros dejamos de dibujar. O sea, cuando te preguntan en ese adulto y te dicen, ¿tú por qué dibujas? La respuesta es, ¿por qué no dibujas tú? ¿Por qué has dejado de dibujar? Porque yo creo que todos cuando somos pequeños dibujamos y dejamos de hacerlo para intentar adecuarnos al mundo normativo, ¿no? De cuando somos adultos, guau, adultos. Total, esto es lo que yo quería hacer. Muy sencillo, ¿no? Supongo que todos cuando somos unos niños, ¿no? Tenemos este delirio de grandeza, ¿no? De que queremos crecer y tener una vida súper guay, en la que no trabajamos, en la que no estudiamos, en la que no hacemos nada y tal. Y, bueno, dada la inmadurez que me caracterizaba cuando era un crío, pues digamos que esto era mi wishlist. Y en función a esto, este es el índice de contenidos. Esto no es una broma. De hecho, está pasando ahora mismo. Esto es lo que voy a enseñaros hoy. A no madrugar, porque yo he aprendido que no sirve para absolutamente nada. Que estudiar, pues bueno, esto va para creativos. Si sois ingenieros, médicos y demás, por favor, no. ¿Vale? O sea, si sois creativos y tal, lo de estudiar puede ser prescindible, siempre y cuando hagáis algo para suplir esta pequeña carencia, ¿no? Que, bueno, que el trabajo depende de nosotros mismos, que no podemos estar esperando, como dice una amiga mía, que es actriz, que no le sale curro y tal. Yo es que estoy esperando que venga Almodóvar a la de mano a mi casa. Tus huevos. Y, bueno, que hay que hacer más el tonto, que nos tenemos que dejar con los formalismos y tal, que hay que llamar la atención, que no hay que pasarse de listo, porque mucha gente se cree que tiene que pasarse de listo y pisar a los demás para coger y ascender. El que sube muy rápido se cae de boca luego, os lo digo yo. Que vergüenza nos da a todos, os lo puedo asegurar. A mí me daba mucha vergüenza hace unos años subirme a un escenario y empezar a hacer el friki, como estoy haciendo ahora, y ahora, mira, a tope. Y que no tenemos que dejar de ser niños y tal. Eso no quiere decir que tengamos que ser subnormales, ¿vale? Que tenemos que ser adultos en nuestra vida profesional y niños fuera de ella. Y os voy a poner un reel para que conozcáis mi trabajo y analicéis si preferís saliros a fumaros un cigarro de mientras y esperaros a que le toque a Rubén hablar. ¿La mía? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me llamo Mario Sánchez Nevado. Soy ilustrador y director de arte. ¡Gracias por ver el video! el primer punto de este apasionante índice que os acabo de presentar, que incluye algunos grandes éxitos como Intentando Madrugar y tal. Y bueno, ¿por qué voy a contar esto? Porque hay que empezar desde el principio. Yo soy un octámbulo, yo no duermo por las noches, desde nunca. No es algo que haya hecho, me voy de fiesta y no duermo. No, no, no. Yo es que nací con los ritmos circadianos cambiados, o eso dicen, yo no entiendo. Y el rollo es que yo iba todos los días, pues para arriba, para abajo, por casa. Niño, vete a dormir, que son las 10 y tienes 6 años. No quiero. Vale, así, años y años, hasta que mi madre, así por abreviar un poco, se le ocurre la brillante idea de hacerme chantaje y me dice, mira niñato, si te vas a dormir, te hago un dibujico de estos que a ti te gustan, ¿no? Porque mi madre, mi señora madre, dibujaba, dibuja, está viva, ¿eh? Muy bien. Y yo pues acabé accediendo y cuando me levantaba por las mañanas, pues me encontraba el dibujo pues al lado de la bolsita del desayuno. ¿Y qué pasó? Pues que culo veo, culo quiero y me dio envidia. Así que bueno, empecé yo también a dibujar, pues un poco pasándome yo soy de los 80. Estas películas lo petaban cuando yo era crío y los mundos de fantasía que presentaban, ¿no? Pues estimulaba mucho la imaginación, pues a los que éramos unos unos críos para aquella época, ¿no? Y conforme fui haciendo mayor, pues me fui dedicando a copiar a los personajes que me gustaban y demás, ¿no? Los típicos que te acaban diciendo en clase que eres el que dibujas bien, que los dibujos los calcas, eso es mentira, te los ha hecho tu madre, farsante, pues como ahora, ¿no? Y tal, pues luego ya te haces más mayor, ¿no? Copias a los cabellos del Zodiaco, a videojuegos, por cierto, le van a hacer un remake, qué bien. Y bueno, total, hay un momento, un punto de inflexión en mi infancia que es este. Esto ocurrió, esta es mi foto de comunión. Yo llegué al estudio de fotografía, yo no sé dónde le veis la gracia, una foto muy digna. Y bueno, de todos los bártulos que tenía la fotógrafa allí, pues claro, yo como estaba con el lápiz, dale que te pego por formato Jumbo, ¿no? Total, yo vi que mi amigo David, que iba conmigo al colegio, hola David, si algún día ves este vídeo, le habían comprado un ordenador para la comunión. Yo vi cómo funcionaba el cacharro y dije, pues ya está, para la saca. Y que me dijeron, pues eso, colega, ni de coñas, 1994, no te van a comprar un ordenador para que hagas el friki aquí en casa, porque tienes ocho años. Y nada, pues os voy a hacer una elipsis de siete años, con quince años, después de estar todos los días llorando, quiero un ordenador, quiero un ordenador, quiero un ordenador, quiero un ordenador, me compraron un ordenador, muy emocionante. Y el ordenador llevaba el Photoshop 5.0 preinstalado, porque ya sabéis que en los pueblos se hacen chanchullos y se instalan los programas, cuando compras un ordenador, estos informáticos, ya sabéis y tal. Como no os reís, veo que nos ha pasado, son mil jóvenes vosotros. Y yo ahí empecé a trastear, a hacer dibujos con el ratón, que por suerte no he encontrado y no los he podido meter, qué pena, ¿no? Y pero yo por aquellos entonces estaba yo, pues tenía, era teenager y estaba yo absolutamente centrado en ser teenager, básicamente. Pero hubo un invento que cambió mi vida. Un día llega mi padre y dice, vamos a poner internet, 128 kilobytes de velocidad, para cagarse. Total, que a mí me bastaron dos semanas de meterme en internet para decir, uy, qué gracia, yo también quiero una página de estas. Y me puse a hacer páginas web con 17 añitos, sin tener ni santa idea de cómo se hacía. Y poco a poco, pues, fui con el Photoshop 5.0, con la nula idea que yo tenía del programa. Y con la broma estuve como 5 o 6 años haciéndome mis propias páginas, copiando, o sea, me hice una cuenta en Angel Fire, no sé si os acordáis, alguien que tenga más de 60 años, seguro que se acuerda de por aquí, ¿no? Empecé a subir gifs animados, fondos con estrellas que titilaban y tal, todos los tren noventeros ahí petándolo, pa, pa, pa. Y bueno, de ahí, pues acabó y llegó el momento de, coño Mario, tienes que hacer una carrera, ¿no? Déjate de hacer las tonterías de las páginas web. Y claro, te creo de las tonterías. Yo, amigo, podría ser diseñador web y no tener pelo. O sea, que por lo menos tiene su parte positiva. Yo iba a hacer audiovisuales en Barcelona porque mi pasión siempre ha sido la música. En realidad no es hacer esto, esto es todo una farsa, como ya os he dicho. Y bueno, yo quería dedicarme a la música. No podía dedicarme a la música porque yo lo de Rockstar, pues, no era lo mío. Iba a hacer audiovisuales, pero me daba rollo irme a Barcelona, así que acabé mucho haciendo Bellas Artes porque tenían también temario de vídeo. Y total, ¿qué más me daba? Acabar haciendo portadas de discos que videoclips. Da lo mismo. Pues total, yo empecé la carrera, súper ilusionado, y me encuentro con que de los 80 alumnos que éramos en clase, yo era el más pestoso de la historia. Es decir, venía a todo el mundo de hacer ciclos de ilustración, de hacer bachillerato de arte, o tenían 50 años y ya tenían las manos pelas de dibujar. Y yo no tenía ni idea. Empecé a suspenderlo todo, una falta de motivación gigante, todo era academicismo. Yo pensaba que íbamos allí exactamente a hacer el cabras, me daba, ah, inflar los aguarrás. No. Íbamos allí a currar y a fumar cosas después de clase. Total, que llegó segundo año, yo con muchas dudas, con una crisis motivacional tremenda, ¿no? Pues me motivé. Ese es mi primer bodegón. No es pixel art, es que solo encontré una foto de 200 por 300 en un archivo. Entonces es lo que he podido traer. Y bueno, me impuse que después de las clases iba a estar dibujando hasta que cayese desmayado por las noches. Y así me tiré, pues el resto de años que estuve en la carrera. Y poco a poco fui remontando y fui mejorando. Fui experimentando con estilos, con varias técnicas pictóricas, bla, bla, bla. Pues esto de que no tienes ni guarro de cómo vas a hacer las cosas y lo pruebas todo. Y tal. Total. ¿Qué va después de esto? Vale. Lo que va después de esto es que ya al final de la carrera nos empiezan a dar las primeras asignaturas que tienen que ver con ordenadores. ¡Guau! Sí, sí. Este es el primer fotomontaje que yo hice con Photoshop CS7, que tiene un proceso muy complejo que se basa en bajar imágenes del Google, ponerlas en modo de Fusion Superponer hasta que quede algo en condiciones. Como veo que se hace mucha gracia, yo os adelanto que esto me costó una matrícula de honor en la universidad. O sea, que imaginas el nivelazo de traca que había. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo aquí no tenía yo mucha idea de cómo funcionaba el programa y tal. Mi profesor de fotografía me dijo que esto de hacer fotomontajes no era lo mío, que si quise yo con mi pinturica. Menos mal que no le hice caso. Hola, Carlos, ¿qué tal? Y bueno, pues ahora os voy a poner un este. Empecé a utilizar Photoshop junto con otros programas para pasar algunos de mis cuadros a digital a ver cómo quedaban. Como podéis ver, se me da mejor pintar, como decía mi profesor de fotografía. Esto lo hice con Poser. Aquí es cuando empecé a ver que se podían hacer capas, que se podían, que existía una cosa que se llamaba el balance de blancos, guau, y tal. Y poco a poco fui mejorando por gracias a estos programas, ¿no? A que os estoy hablando ya de que ya tendría yo como mis 22, 23 añicos y con películos ya en algún sitio. Así que bueno, ahora os voy a poner una pequeña muestra de mi evolución con mis primeros montajes que como veis ahora mismo los siguen petando, ¿no? O sea, una complejidad increíble que ni el mismísimo Picasso podría alcanzar ahora mismo y tal. Como veis no tenía ni idea de lo que era el balance de blancos, de lo que era no quemar una foto, de, bueno, en fin, en las primeras ni lo que era una máscara de capa. Pero fui aprendiendo y descubrí una herramienta maravillosa que de verdad en su vida yo flipaba con esa herramienta, que era la pluma. Que ahora vosotros os rean, la pluma, que básico. Pues yo cuando descubrí la pluma, ya que hay alguien que puede dar fe, ¿verdad, Víctor? Nosotros lo flipamos porque podíamos recortar cosas de manera precisa y gracias a eso poco a poco aprendí a recortar cosas y a hacer cosas un poquito más realistas. Pero llega el momento en el que acabo la carrera, ¿no? Y este letrero, ¿no? Pues aparece en mi vida y tengo que empezar a buscarme la vida. Así que, bueno, me creo en mi primera página web, me creo en mi estudio que se llama XStrive. Empiezo a subir cosas, empiezo a dar mucha caña por las redes sociales que existían por aquel entonces. Es decir, ni Facebook, ni Twitter, ni leches. Estaba el de Vianar y el GCX. Yeah. Sí, y yo me propuse, todavía seguía con mi autocrítica esta de currar, 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 porque a mí primero de carrera me dejó muy traumatizado. Así que, bueno, me propuse subir una imagen digital por día. Ya se estuve como año y medio, dos años. Y tal, empecé a tener mucho y tal, pero eso no me daba mones. Así que, bueno, yo creo que para explicaros mejor esta época, porque, claro, a mí aquí me quedaba todavía dinero de las becas, me podía valer por mí mismo, pero estaba viendo que eso se acababa. Y, bueno, yo os he traído un invitado muy especial esta noche, ¿no? Que, aunque no os lo creáis, hemos viajado en el tiempo para hacer un streaming con él. Y va a hablar con nosotros y nos va a contar cómo se vivían las cosas en aquella época y nos va a dar, pues eso, les vamos a hacer unas cuantas preguntas y nos va a decir cómo se vivían esas tensiones y esa incertidumbre, ¿no? Hace unos añitos. Venga, buenas noches, Mario. Gracias, gracias. Buenas tardes, Madrid. ¿Qué tal? Aquí comunicándome desde Murcia Tropical, 2007. ¿Qué tal, Mariette? Que bien te veo, ¿no? Que pasamos ahí, cuánta gente. Sí, sí. Sí, sí, ya te dije yo que con tanta cabezonaría íbamos a llegar lejos y tal. Pues, bueno, ya, para empezar, antes de que se vaya la conexión, me tienes que dar consejitos para los monis porque estoy empuado con media Murcia para pagar el alquiler. Pues, hijo, tú espérate que ya te irá llegando y ya te moverás para Madrid y te buscarás la vida. ¿Para Madrid? ¿Pero no estábamos haciendo todo este rollo de internet para no tener que estar moviéndonos? A ver, tampoco te lo voy a explicar y no te voy a hacer spoiler. Ya lo verás por ti mismo. Pues, muy bien. Pues, entonces ya me dirás de qué hablamos. ¿Para qué me has llamado? Yo estoy aquí muy lida estudiándome por quinta a ver, a ser de dibujo técnico, a ver, sacado ya una santa vendida a ver la carrera, ¿sabes? Para ir... Por lo menos dime si la apruebo. Bueno, más o menos. Sí, pero guay o no. Pues con un 5 pelado y la gracia. ¿Cómo un 5? Pues por lo menos dime alguna preguntita que entre... Mira, Mario, vamos a ver, aquí estamos en una conversación serio y no me puedes pedir el este. La cónica entra, ¿eh? Estúiate la cónica. Vale, vale, usted perdone. Entonces, ¿de qué quiere su Alteza que hablemos? Pues mira, Mario, te hemos contactado porque estamos aquí dando una charla sobre la incertidumbre y esto de acabar la carrera, no tener duro en duro, que las cosas vayan como el culo, ¿no? Y creo que lo puedes contar en primera vez. ¿Incertidumbre? Pero tendrá morro el tío, ¿tú de qué vas, has sobrado ahora o qué? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres que la peña se entere que vienes de no comerte un torrado o qué? Pero qué fuerte, ¿no? Raja la raja, Mario. No, que estoy dando aquí una conferencia con Adobe, o sea, y es por darle un poco de moción. Vale, ¿te damos una conferencia tú con Adobe? Que sí. ¿Yo con Adobe? Que sí. ¿Sí? Sí. Ay, qué fuerte. A ver, pues entonces, si que nos ha salido bien el experimento. Mmm, 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 ya te dije yo que iba a salir, ¿eh? Vale, ok, me has convencido que me has alegrado la tablita. Ah, por cierto, el Photoshop CS3 fue una pasada con lo de los filtros no destructivos, de verdad, que lo estoy flipando, ¿eh? Vale, vale. Ya, Mario, ya. Pues nada, pues así resumiendo mi vida, ya que tú no te acuerdas, pues nada, pues terminando Bellas Artes, me queda dibujo técnico, presenté el proyecto final de carrera, me la probaron y tal, pero me dijeron que mejor que no siguiese por ahí porque por lo de la ilustración digital me iba a dar una hostia y tal. Pero bueno, aquí seguimos y tal, buscando curreles de lo mío, de lo que sea, no sale nada, no me llaman ni para hacer flyer para las discotecas, ni solo me han hecho un entrevista de trabajo en todo el año para el photoprim, ni siquiera me han cogido. Luego, lo de internet, esto que montamos de Agis a Estre, pues está de capa caída porque en todo lo que llevo de año solo me han salido dos portadas y una encima, la he cobrado a cien pavos. Así que es fatal, así que ya me dirás tú si esto de las portadas a cien pavos va a salir mucho tiempo. Pues híjame, ¿tú crees que te van a mamonear como tú eres? Pues no, si es que quién me va a conocer mejor que tú y tal, si es que esto no puede ser. Ah, de hecho me estoy montando el portafolio y te quería pedir consejo a ver de qué meto, porque he acabado la carrera, tengo los diseños, las fotos, las pinturas y no sé qué meter. Mira, ya te digo que lo de los discos te va a salir bien, así que tienes que ir al grano con el portfolio y no rayarte, borrar allá afuera. ¿Me oye o no? Ok, pero solo de ilustración entonces, que lo demás me ha quedado guapetón así en conjunto y me da bien. Vale, niñato, que balas al grano, que los clientes no van buscando un supermercado en un portafolio, que van buscando una página especializada. Un supermercado. Sí, un supermercado, tú no eres un supermercado. Vale, vale, vale. Sí, bueno. Pues nada, Mario, que te vamos a despedir, que contactaremos contigo dentro de unos años si nos sigues contando. Muchas gracias. Venga, a vosotros, echad por la sombra. Buenas tardes. Si lo sé, no lo llamo. En fin, vamos con el siguiente punto de este apasionante índice. Este es el momento de ser más listo, ¿no? De aquí es cuando entro yo en mi época oscura y no me refiero a mis estilos en la ilustración. Aquí me refiero a que yo vivía en Murcia, que es una ciudad que se caracteriza por tener una amplia y profunda cultura sobre la imagen visual. Más del 50% de los rótulos de las tiendas están en Comic Sans o en Papyrus, lo cual demuestra una profunda tradición por el buen gusto en la región de Murcia. Os recomiendo que lo visitéis, los que seáis diseñadores, porque de verdad, si volvéis con ojos es porque no tenéis mucho criterio estético. Bueno, pues en esta época no me quedó otra que seguir con la web a saco, seguir dando por culo por Internet. Uy, no me ha todo censurado esta vez. Y, bueno, me pasé la página web a WordPress, me pasé las imágenes a Creative Commons para que la gente las pudiese compartir y no me comieran la cabeza de que las tengan copyright, etcétera, 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 etcétera. Y trabajar mucho y justo era cuando la crisis estallaba y la gente se iba fuera y parecía que estábamos en la guerra civil y tal, 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 tal. Todavía no había pasado lo que ha pasado ahora. Así que, bueno, yo no me quería mover y me puse a trabajar allí echando currículos, buscando, tal, 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 pero no parecía que no había nada ni para mí ni para nadie. Así que me tuve que buscar la vida como buenamente pude, ¿no? Y me puse a hacer pues cualquier cosa creativa que se me podía pasar por la cabeza. Primero retomé mi sueño frustrado de ser director de videoclips, que siguió frustrado después de hacer la prueba porque, obviamente, esto para una persona pues no había huevos. Pero, bueno, por lo menos estuve un añito experimentando, como veis, con el stop motion, con rotoscopia, con glitching, con videos y tal, todo muy basurilla, ¿no? Pero para hacerlo yo solo con un ordenador, con Windows 98, la verdad es que no estaba mal. También hice algo de fotografía, ¿no?, de retratos para ver que la fotografía podía ser un arte final y no parte de ese arte final, ¿no? Y luego también, a pesar de que no lo conseguí y ya que estoy aquí, ¿no?, también intenté ser una rockstar, como veis a ver en el vídeo a continuación. Cualquier cosa era una buena excusa, ¿no?, para mantener el genio creativo despierto, ¿no?, y no quedarse dormidos los laureles. De hecho, acabé interpretando óperas y obras de teatro, todavía no entiendo muy bien por qué, me presentaba un casting por hacer el friki y me cogieron, ¿no? Estas cosas que pasan, ¿no?, pero como no salía curro y estas cosas las pagaban, pues bueno, a echarle. Así que bueno, siguiente. Sigo con el rollito este de la época oscura de que parece que no sale nada, de que todo está fatal, no sé qué, no hay curro, guau, depresión, todo el mundo, todas las conversaciones entre los amigos de no hay curro, todo está fatal, pero bebemos cerveza manta, etcétera, etcétera. Así que un día me di cuenta de que esto de que me da corte ir llamando a las puertas y dándole por culo a la gente, pues como que... Como que lo tenía que solucionar, ¿no? Tenía que empezar a echarle morro y empezar a pedirle a la gente que me diese trabajo o algo, o empezar a llamar la atención de alguna manera para que la gente viniese a mí, porque a mí me daba un pánico que te cagas tener que decirle a la gente tal. Así que dije, digo, bueno, tienes una pantalla muy bonita, tienes conexión a internet, pues vuélvete un puto nazi de la comunicación detrás de la pantalla. Y eso es lo que hice. Mándale e-mails a agencias, a blogs, a editoriales, méteme en tu revista, dame una entrevista, ponme un artículo, me empecé a presentar a concursos, a convocatorias, a pedirme becas, a, vamos, empecé hasta a echar currículos de camarero, de comercial, en líneas eróticas, de todo. De todo, pero con esta bomba tan bonita que tengo no me llamaban. Así que, bueno, ¿qué es lo que va aquí ahora? Ahora os voy a poner, como os estoy viendo que os estáis aburriendo Italia y vosotros habéis venido, joder, vení aquí a una conferencia de Adobe, que me pongan dibujico, imágenes, wow, inspiracional, bla, bla, bla. Hala, toma, inspiracional, pesados. Joder, macho, no puedo hacerme una conferencia así graciosa, tiene que estar la gente exigiendo, exigiendo, exigiendo. Total, que os ponga estas imágenes porque lo que voy a contar ahora es un poco coñazo. Me seguían yendo las cosas como el culo, ¿no?, pero eventualmente me pidieron trabajar en un colectivo artístico internacional de aquí de España, que se llama Hysterical Minds. Me pidieron que me metiese para trabajar sin cobrar, por supuesto, como director de arte. No te rías que no hace gracia. Y, bueno, el rollo me moló, ¿no?, porque sacábamos exposiciones online, ¿no?, hacíamos feedback cruzado, nos ayudábamos entre nosotros, hacíamos promoción cruzada por internet, ¿no? Yo conseguía los followers que tenías tú, tú conseguías los followers que tenías yo, al final nos quedábamos todos sin followers, no, pasaba al revés. Y tal y cual, ¿no?, y esto me animó bastante para seguir currando, 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 hasta que eventualmente la cosa empezó a dar sus frutos, ¿no? Me dieron una beca para irme a vivir a Escocia, una temporada, volví con las pilas cargadas, gané algunos concursillos ahí locales en Murcia, nada así realmente importante, ninguno de lo mío, uno de foto, otro de teatro, otro de literatura, nada. Bueno, en Murcia, como veis, no son muy coherentes. Y, bueno, eventualmente también me acabaron dando, no sé hablar, el premio a la mejor página web de contenidos culturales en la región, porque el jurado fumaba opio, lo cual veo bastante coherente, ¿no? Y, bueno, llevo aquí la chuletilla porque me tenéis que entender y tal. ¿Seguí trabajando mogollón? Pues eso, lo que os estoy haciendo todo el rollo. Exposiciones, me salieron algunas por allí, en bares, marrolleras, empecé a trabajar mogollón por internet, salieron las primeras redes generalistas, Facebook, Twitter, apareció Vihans, que al principio era un coñazo, pero ahora nos queda otra, que es la única que te permite subir proyectos, estábamos muy acostumbrados al inmediatismo, me empezaron a salir entrevistas a nivel internacional, me empezaron a llamar de blogs muy pequeños, cada vez me empezaron a llamar de medios más grandes y cada vez más y cada vez más y cada vez más, pero aquí en España nadie se hacía eco de nada, ¿no? Pero para mí era suficiente para empezar dándome a conocer, ¿no? Con este rollo de las entrevistas empecé a aparecer en más resultados en Google, ¿no? Y empecé a tener mis primeros encargos un poco más coherentes dentro de lo que son los discos, ¿no? Aquí tienes alguna muestra y tal. Muy bonito todo, pero las pelas, ¿qué, eh? Bueno, pues ya te llegarán. ¿Tú qué haces aquí? Hola, ¿eh? Hola, hola, hola. Nada, perdona. Es que mira, me has pillado en un momento muy agobiado, que sí que me estás haciendo algún encardillo, pero yo no estoy viendo Monins. Me he tenido que meter el director del arte en un colectivo para ir matando el tiempo, que es la Misterica and Mine, no sé si te suenará y tal. No, no, no. Pues estamos haciendo unas expos así online muy molonas, vamos a sacar un libro ahora, y lo trabajo donde le fui para la peña y tal. Estamos ahora trabajando de... No me digas. Y bueno, que te he llamado para ver en qué otros proyectos estás ahora. Pues nada, me ocurre para trabajar en una revista de tutoriales, que tampoco paga mucho, pero si me da tiempo hacer tres o cuatro al mes, sí que me da para adquirir las facturas e incluso para tomarme alguna cerveza como los Burgersers y tal. Me he dado una exposición así pequeño en Japón-Nurcia, pero nada relevante. Sí que me están llamando bastante de la prensa en el extranjero y tal, pero eso aquí no influye nada. Y tal, me he peinado todos los concursos de la tierra, me han dado un máster en concursos, incluso he ganado un par y tal, aunque uno fue haciendo el friki para una obra de teatro y mira, nos llevamos el premio, manda huevos. Y nada, y aparte de eso, poco más, echando más horas que un tonto cada día, macho, casi 16 horas al día, yo no veo resultados, no gano un duro, aquí no hay trabajo, tío, y a ver si me puedes animar un poco. Con lo cabezón que tú eres, yo ya te digo desde el 2015 que la estrategia que estás siguiendo te va a servir. Tú no te preocupes, Bonico, que ya te digo, redes sociales, sube las cosas a Vihans, cuanta ya sacos, sigue mandando cosas a concursos, que ya verás tú cómo te acaba saliendo algo. Te lo digo en serio, de verdad. Me deje 5 euros en el presente, que soy súper exclusivo. A ver si me puede dar un poco de luz con este tema, anda, que me ha montado ahora un imperio de redes sociales que me ha hecho cuenta en todo, me ha hecho una fanpage de Facebook, llevo dos años ahí pa, 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 sin parar, macho, lo he puesto todo en Creative Commons, tío, para que la gente comparta cuando quiera y como quiera, pero yo no veo resultados, tío, llevo ya un par de años, no tengo ni 500 seguidores, fatality. Nico, tú no te preocupes, que ya te digo, de aquí a unos años, juntando los followers de todas las páginas, vas a tener por lo menos 20.000, ¿sabes? O sea, que no tengas prisa por 20.000. ¿20.000? Que sí, 20.000. Bueno, Mario, vamos a hablar luego, por favor, cortar esto. 20.000. Que cortéis esto, que cortéis el Skype, coño. Bueno. De aquí solo puedo ir a mejor. O sea, que... Qué vergüenza. Os pido disculpas en nombre de mi yo del pasado. Uff, madre mía, esto me ha dejado fatal. Ahora mismo os voy a hablar... Ahora viene la parte coñazo de la conferencia. Malas verte, no haber venido. Ahora os voy a hablar un poco porque... Ahora es cuando me empiezan a salir, digamos, empieza el éxito, ¿no? Que un ilustrador tenga éxito es que gane 400 euros al mes, pero bueno, poco a poco. Las cosas fueron saliendo, ¿no? Empecé a recoger frutos, ¿no? Y acabé como este señor tan mon, a pesar de que hoy me he apañado. Yo normalmente soy bastante parecido. Aquí este chico tan majete y tan actual. Y os voy a contar un poco porque hace unos años, debido a mi experiencia, porque me empezó a salir bien el chiringuito, me pude montar mi empresa, a EGIS Illustration, a trabajar, tengo trabajo continuo, bla, 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 bla. No vengo aquí a recochinearme ni nada. Y bueno, hace unos años empecé a dar unos cursos de autogestión para nuevos creativos, que básicamente consisten en explicarles a gente que es joven y que quiere buscarse un hueco en el mundo de las artes o en el mundo del diseño y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Que para nosotros puede que muchas cosas sean muy obvias, ¿no? Pero yo no tuve la suerte de que nadie me las enseñase, a pesar de que hice una formación reglada. A mí nadie me explicó absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno... Uy, ¿qué me ha salido esto aquí? Espérate, ¿qué más? Voy a poner unos vídeos y tal. Ahora es el momento... Esto es un punto de inflexión. Podéis quedaros aquí a ver los vídeos que voy a poner. O podéis iros a fumaros otro cigarro porque yo no quiero que nadie muera por narcolepsia, por lo que voy a explicar, ¿vale? Bueno, el primer punto que voy a tratar... Vamos a ver, yo tuve mucha suerte, ¿no? De haber conseguido montarme mi propio negocio y poder vivir de lo que me gusta, ¿no? Sin tener que haber pisado a nadie, sin tener que implorar, ¿no? El primer consejo que le suelo dar a la gente que viene a los cursos, ¿no? Es que tienen que montarse un buen portafolio primero. Porque no sirve de nada que acabemos los estudios, ¿no? Y yo, por ejemplo, y mucha gente que hemos hecho bellas artes, acabamos con fotografías, pinturas, esculturas, diseños, instalaciones y otras paranoias y tal. Todo eso en un portafolio que nosotros creemos que nos va a vender como artistas versátiles y que somos capaces de comernos el mundo con un palillo y un trozo de papel, o un 6, un 4, la cara de tu retrato. En realidad, lo que hace es confundir a la gente, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es ir al gran y vender un producto especializado. Como le he dicho a Mario, no somos un supermercado. Y no podemos aspirar que un cliente venga y tenga pretensiones de pedirnos desde un logotipo a una fotocomposición, porque son dos disciplinas distintas. Es tan sencillo como eso, entonces hay que seguir trabajando en el trabajo personal, porque a fin de cuentas es la mejor muestra del trabajo a nivel técnico y conceptual que vamos a poder ofrecer y seguir trabajando en nuestro branding para tener una identidad homogénea que ofrecer a posibles clientes. El segundo punto que voy a tratar es que hay que moverse un poco más. Yo hablo bastante con la gente, con amigos míos que son creativos, que estudiaron conmigo a la carrera, que tienen mi edad o que son más jóvenes. No me sale trabajo, me hice un Tumblr, subí tres fotos y nadie me hizo caso. Hace un año me hice un Facebook, tengo 23 followers. Vamos, en definitiva, una ruina, ¿no? Tengo un trabajo de media jornada, pero me tiro las otras ocho horas del día viendo la tele y tal. Y bueno, por mi experiencia, esto no funciona así. Hay que moverse, hay convocatorias, muchas de ellas abusivas. Leeros siempre las bases, por favor, que luego lloramos. Hay que mirárselo todo, hay becas por internet, hay convocatorias de becas, que ya lo he dicho, me rayo y me repito. Podéis moverlos por redes sociales, podéis mandar contenidos a blogs y revistas que necesitan que vosotros les mandéis los contenidos porque si no, no pueden publicar. Y eso es mucha gente que no es consciente de ello. Y hay que moverse mogollón, es lo más importante del no... Uhhh, que tenemos... Madre mía, que alguien muere, que alguien muere, que alguien muere. No, no, chan, chan, chan. Vale, ok. Hubiera molado que hubiese pasado alguna tragedia y tal. Bueno, sigo, esto me sirve para no terminar de explicar este punto que me estaba saliendo mal. Tercer punto. Redes sociales. Hay que tener perfil en todo tipo de redes sociales, movernos mogollón. Y me están diciendo que me queda un minuto. Na, 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 na. Rubén me va a odiar. Y hay que saber cuándo subir los contenidos, cómo subir los contenidos. Conocer los algoritmos de las redes en las que nos registramos. Saber cuándo la gente está conectada, dónde está nuestro target objetivo y qué le podemos ofrecer. Saber qué tipos de contenidos están siendo tren en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo que subáis un GIF a Twitter, que no va a hacer caso ni Dios, a que lo subáis en Tumblr donde vais a tener alguna posibilidad más. ¿No? En Facebook ahora mismo está petando mucho y en muchas otras redes, el rollo no de que tú subas las artes finales, sino de que tú subas los procesos, de que subas los mockups, de que subas pruebas impresas. Porque luego la obra en la que tú has estado trabajando sin mes, en realidad a la gente le importa una... Exacto. Entonces, lo importante es que sepamos cómo gestionar los contenidos. Lo último de lo que os voy a hablar. Cuando por fin empecéis a tener frutos debido a todo este trabajo, si es que los tenéis, hay que trabajar mucho en nuestra seguridad como creativos. Porque esto es un pitorreo. Nuestro gremio es la cosa con mayor pitorreo de la historia del universo. Os lo digo en serio. ¿Por qué? Porque yo nunca he ido al fontanero cuando se me ha jodido una tubería y le he dicho que me lo haga de gratis. ¿Vale? Entonces, tenemos que aprender un poco de legal. Tenemos que aprender a escribir nuestros propios contratos o a bajarnos una de las tres mil millones de plantillas que hay por internet. Seguro que tenemos algún amigo jurista que está en el palo que nos lo hace por cuatro duros. O simplemente nos gastamos cien pavos en un asesorio y que nos haga un contrato de derechos de autor. Ese contrato lo vamos a ir reformando nosotros conforme avance nuestra experiencia, añadiendo cosas o anécdotas que nos hayan pasado con clientes. Entonces, por ejemplo, cortando las revisiones o diciendo que tú esto no lo vas a hacer o que vas a cobrar por adelantado. Yo hubo el segundo y el tercer disco que hice no me lo pagaron y no me ha vuelto a pasar. Y tal. Luego, también os recomiendo, aunque no os vayáis a buscar la vida realmente con eso, muchas tiendas de merchandising en internet donde podéis crear camisetas, crear postes y tal. Lo podéis cobrar con PayPal, etcétera, etcétera. Todo esto, o sea, también os recomiendo que no trabajéis en negro, porque a pesar de que hay un vacío legal con el rollo de las facturas de los creativos, que todos hemos hecho y tal, hola Montoro. Os lo recomiendo porque la cosa está muy jodida y hay que tener muy en cuenta cómo hacer estas cosas. Ahora va a salir un rel de que si hacemos todo esto bien no vamos a acabar haciendo el friki como estoy haciendo yo ahora. ¿Verdad? Hola a todos, soy Mario Sánchez Nevado. Pues hola, buenas tardes. No, buenas noches, muchas gracias. Pues bueno, obviamente, me pillaba menos colocones con los químicos. Buenas tardes. Y bueno, vamos a conectar por último ya con Mario en 2012. Y claro, hola Mario, buenas. Hola, buenas. Que bájate, que no se te ve. Ay, perdón. ¿A dónde vas con tanto cacharro? Yo creo a Madrid, al final tienes tu razón mismo, sale bien el experimento. Ah, hay una cosita que no es único todo lo que has puesto, pero que lo veo yo muy colorido, muy Flavor Power. No te estás haciendo un vendedor que estás en la capital, ¿no? Que no me he vendido, que se llama Evolución Artística. Uy, si yo me he vendido en Artística, pues nada. Usted perdone, señor, que da conferencias con antes de usted. Ya que estás por tu tan aulledas. ¿Algún consejito ahora que me vengo para la capital, anda? Pues nada, hijo, pues si lo que te llevo, tú no estás escuchando la conferencia, ¿no? Pero que nada, que sigas con redes sociales, que sigas con un cabezón, que sí que eres muy cabezón, coño. Y que con redes sociales, networking y ahí a saco Paco, tío. Si es mucho más sencillo. Te va a salir bien que te lo digo desde el 2015. Oye, lo de las conferencias, ¿eso cómo va a salir? Que me ha hecho mucha ilusión. Oye, una cosica. ¿No estás haciendo el mongólico como hago yo siempre con lo de...? Pues bueno, obviamente, ¿eh? No sé cuánto, bla, bla, bla. No, no, Rey, no te preocupes que tú no te estás repitiendo y tal. Oye, una cosica, que si te llaman de Adobe por no sé qué rollo del 25 aniversario... ¿Por qué les iba yo a decir que no, eh? ¿Por qué? Por si acaso. Tú ten el BigHans actualizado que te van a llamar por ahí. De aquí a unos añitos. ¿El BigHans? ¿Pero si solo tengo muerto? Pues es que el BigHans no funciona en base de que tengas un millón de followers, sino que la calidad sobre la cantidad de los proyectos hay bien hechos y ya verás cómo te acaban llamando. Bueno, es una cita ficción. Pero bueno, si tú lo dices, te tendré que hacer caso. Y otra cosita, ya que hablo contigo. Seis páginas para cada contrato mínimo. ¿Seis páginas? Sí. No me va a llamar ni Dios. Pues así te vas a quitar a los moscones de encima. Hazme caso. ¿Tú lo dices? Que sí, también. Y píllate la asesora antes de montar las tiendas. No hagas como hice yo. Que sí, que te hagas valer por ti mismo y todo el rollo y tal. Que sí, que nadie lo va a hacer por ti y eso. Hazme caso con lo de la asesora. Ahora, tío, en las entrevistas que me coloco con los químicos, tú estás tonto, ¿qué te pasa? Vale, me he equivocado en el guión, pero tú no te preocupes que no va a volver a pasar. Ahora es cuando tendría que estar diciendo lo de la asesoría con las tiendas. Ni de tiendas, ¿qué me estás contando? Pues unas tiendas con las que te vas a tener que pagar tú la factura. ¿Cómo te has hecho un vendido al final que te lo estaba yo diciendo al principio? ¡No, coño! ¿Tú te crees que te vas a pagar la vida en Madrid con cuatro dibujos de mierda? No, no, no. Por lo menos las estarás haciendo eco-friendly, de comercio-curso. Que sí, que sí, que sí. Tranquilo, que no se me olvide. Sí, porque hay que ser fiel a uno mismo este donde este. Porque mira, yo de que estoy aquí estoy hasta la sienta de gente que va de sobrada. Que sí, que sí, que sí, que yo sigo siendo yo. Y tú mientras sigas siendo honesto con tus clientes, con tus followers y contigo mismo, todo va a salir bien, no te preocupes. Hazme caso. Y que muchas gracias, que buenas tardes y que seguro que estás muy liado y que te vamos a ir dejando. Sí, sí, pero además esto es lo mismo con una pizza que la voy a llamar Vitralla, que va sobre la madre tierra, que se enfrenta a una... Vale, que sí, Mario, que buenas tardes, que hablamos. No, vosotros. Oye, ya la que me voy a patecao, andame algo de pera. Que no, coño. Buenas tardes, muchas gracias. Uhhh, Madrid, ya estoy llegando. No lo traigo más. Bueno, ya lo último esto lo voy a hacer rapidito porque me he torrado al final. ¿Qué pasa al final de todo este rollo? Pues, bueno, para hacer un resumen de esto, hice lo que me dio la gana. Hice lo que me dio la gana y eso consiste en que a pesar de seguir algunas normas normativas no me rayé con lo que la gente quería, sino que me rayé con lo que quería yo. ¿Por qué? Porque todos tenemos mucho miedo de no saber cómo hacer las cosas y de pensar si eso va a cuadrar en un marco normativo. El marco normativo no existe. Porque al igual que tú te estás rayando de esto se hace así o me van a juzgar, me van a decir que esto no está bien hecho. El resto de peña tiene la misma paranoia que tú. Entonces yo creo que es importante que utilicemos nuestras virtudes y nuestros defectos como caballo de batalla para saber vendernos en una industria donde lo que prima es realmente la personalidad, no prima que seas gris. Y bueno, para acabar todo esto, iba a poner el vídeo del Dreamon, pero como me he torrado mogollón no lo voy a poner. Os voy a decir por qué lo iba a poner. Lo iba a poner porque con todo este rollo del Photoshop sí que tengo que reconocer una cosa. A pesar de que a mí no me gusta ser corporativista, sí que es verdad que si yo no hubiese, si ese informático cachondo de mi pueblo no me hubiese instalado el Photoshop 5.0 pirata, no, pues yo no estaría aquí ahora, yo no estaría ilustrando CDs y yo no estaría haciendo exposiciones por todo el mundo. Y casi un programa que me ha permitido hacer lo que siempre he querido hacer, sin tener que gastar tanto dinero en materiales, sin tener que guarrearme tanto y en definitiva dándome una serie de opciones que no podría haber encontrado de otra manera. Y así que ahora vendría el vídeo, que es bonito, pasamos el vídeo y acaba la conferencia. Muchas gracias. Gracias por ver el vídeo.